Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudia las escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hoy me gustaría que conozcamos un poquito el por qué los fariseos y los sumos sacerdotes se comportaban de esa forma con Jesús, pero no para justificarlos, sino para que evitemos ser como ellos. Cuando nos hacemos una idea sobre cómo es alguien, solamente por lo que hemos leído o escuchado, sin esto estar acompañado de un encuentro personal, puede resultar que al momento de conocer a esa persona, mujer u hombre, nos llevemos una gran decepción o por el contrario, nos demos cuenta de que es mucho más de lo que creíamos que era. Pues los fariseos no lograron aceptar a Jesús, porque la idea que tenían ellos de Mesías estaba muy lejos de lo que Jesús para ellos representaba. Y su gran error fue el no haberse permitido conocer a Jesús, vivir una experiencia personal con Él, teniéndolo tan cerca. Ellos, más bien, así como hacen muchos aún en estos días, les cerraron las puertas de su corazón a Jesús y no se permitieron conocerlo, porque su orgullo o su prepotencia les llevó a creer que un hombre tan sencillo como Jesús no podía ser el Hijo de Dios, que ellos esperaban que llegara con mucha gloria, rodeado de un gran ejército, que llegara aplastando a todos sus enemigos e imponiéndose a la fuerza. Pero Jesús tenía otro método y ellos no lo comprendieron. Y espero que tú sí puedas comprenderlo y que le abras hoy las puertas de tu vida a Jesús, para que Él entre y te dé la salud que tú estás pidiéndole, para que Él te proteja con su manto y que así nada malo pueda llegarte. Si crees en Él, vas a ver grandes maravillas en ti y en tus seres queridos, porque en los momentos de las grandes dificultades es que tenemos que demostrar cuán grande es nuestra fe y con esa misma fe pedirle a Jesús que nos venga a auxiliar y Él sin dudas que lo hará. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.